El paso a desnivel del rancho Navarra podría comenzar a construirse en noviembre según el Ministerio de Obras Públicas y unas dos semanas antes se daría a conocer el plan de circulación vehicular. Ya hay una propuesta para mantener los criterios que hemos desarrollado en los otros proyectos, es decir, no hay cierre, solamente paso restringido, lo complejo de la situación es que aquí son tres carriles y esto nos lleva a considerar algunas construcciones, ampliaciones, reestructuraciones de la red vial actual y de otras opciones. Va a quedar como un deprimido de seis carriles, adyacente a ellos habrá cuatro carriles, dos a cada uno de los lados para incorporarse a la dona, al redondel. Ese redondel sería el segundo nivel y estaría al nivel que está hoy la carretera, es decir, que lo que se va a construir allí es un deprimido. Pero según el Ministro de Obras Públicas, los tiempos dependerán de cómo se desarrolle el proceso de licitación. Desde mañana hasta el 15 de agosto podrán retirarse las bases y las ofertas se recibirán con fecha límite del 5 de septiembre. Lo que está incluido en el diseño es que el diseñador ha hecho una propuesta de cómo se puede construir sin cerrar completamente la carretera. Informaron además que ya se firmó el acuerdo con las 21 familias de altos de Bonserrat, cuya reubicación será necesaria para ejecutar la obra. Aseguraron que serán trasladadas a un edificio cercano con título de propiedad. La ubicación del inmueble todavía no se ha especificado. El edificio, el cual ya está en proceso de adquisición, con el propietario también ya se firmó, está completamente legalizado. Se calcula que la construcción podría tener un costo de alrededor de 21 millones de dólares, cifra que dependerá de las ofertas que presenten los licitantes. Según el diseño, el paso a desnivel se construirá en la intersección entre la autopista Comalapa y la calle Antigua Huizúcar. El principal objetivo es descongestionar el tráfico que genera el alto flujo vehicular. Para El Noticiero, Adriana González.